Los Halcones de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra tendrán el partido más importante de la NFL, donde se llevará a cabo en el Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona. Pero, ¿quieren conocer más obras de estadio? Mejor acompáñenme y chequen esto. En el Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona, será la sede donde se jugará la edición 49 del Super Bowl entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle. Este recinto deportivo es uno de los más modernos del mundo. Con capacidad para casi 80.000 personas, se encuentra ubicado en el estado de Arizona e inició su construcción en el 2003. Este estadio ha sido sede de varios eventos importantes y algunos conciertos de bandas como la de One Direction. Aunque las autoridades de Glendale aseguran que el nivel de amenaza para el Super Bowl que se jugará el próximo domingo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Seattle es igual al de otras ocasiones, Lo cierto es que las medidas de seguridad serán muchas. De acuerdo con datos de la policía local, se incrementó el número de cámaras para monitorear multitudes. Se implementó un programa de ciberinteligencia, el cual estará encargado de monitorear de manera cercana las redes sociales. Helicópteros Black Hawk y máquinas de rayos X en camiones móviles que habitualmente son desplazados en la frontera entre Estados Unidos y México son utilizados dentro del dispositivo de seguridad del Super Bowl. Y bueno, yo traigo la jersey de los Cardenales de Arizona, equipo que practica en este estadio. Pero bueno chicos, regresamos con ustedes al estudio.